¿Cómo hacer el plano eléctrico de tu proyecto de energía solar o cómo hacer la lectura de planos eléctricos? Quédate aquí y descúbrelo con nosotros. Y estos le darán la información que necesita en termodinámica, hipermatemáticas y por supuesto la microcalifragilística. Bien, para entender los planos eléctricos de un sistema de energía solar, lo primero que debemos analizar es el arreglo de paneles y el arreglo de baterías. En este caso contamos con 6 paneles solares de 615 vatios, que nos daría un total de potencia pico de 3690 vatios, una tensión total de 110.8 voltios y una corriente total de 42.54 amperios en ISC y en VOC. Bien, nuestro arreglo de paneles está conectado de la siguiente forma. Tenemos dos paneles en serie y tres series en paralelo, o sea que tendríamos tres series y tres paralelos. Para conectar uno con otro en serie, conectamos el negativo con el positivo por medio de los MS4 que ya vienen incluidos en los paneles solares. Vamos a necesitar unas TMS4 3 a 1, que son de 3 a 1 en conexión para poder hacer nuestros paralelos. Es muy probable que necesitemos construir extensiones en MS4 para poder organizar nuestro sistema. Muy bien, cada uno de estos paneles tiene 615 vatios, un VOC de 55.4 voltios, un ISC de 14.18 amperios. Al realizar la sumatoria tendríamos estos datos que ya hemos visto. Ese es nuestro arreglo de paneles solares. Los símbolos de nuestros paneles solares son un rectángulo con un triangulito, la información del panel, la potencia, el VOC y el ISC en la parte interna y en la parte externa estaríamos representando el positivo y el negativo. En nuestro arreglo de baterías estamos utilizando baterías de 100 amperios 48 voltios en litio. Estas baterías tienen dos positivos y dos negativos, que básicamente lo vamos a utilizar para poder hacer los puentes de conexión entre ellas. Entonces, por lo menos, tenemos acá el negativo y el positivo, que sería nuestro negativo y positivo total. Vamos a utilizar, por ejemplo, cable número 2 para la conexión de baterías. En nuestro arreglo de paneles solares hemos utilizado cable solar 6 milímetros cuadrados para hacer las diferentes conexiones. Aquí hemos utilizado cable para baterías número 2. Entonces, tenemos por acá el negativo y el positivo. Entonces, negativo con negativo, positivo con positivo. Entonces, ahora en la otra bornera de la batería, negativo con negativo, positivo con positivo. Ya que estas baterías de litio, pues como tienen dos positivos y dos negativos, estos dos negativos son el mismo negativo, sino que se utilizan para poder hacer los puentes. Lo mismo con los positivos. Ahora vamos a pasar al diagrama unifilar, en donde vamos a representar el grupo total de paneles. Como en este caso, tenemos un solo grupo de paneles. Entonces, representamos un solo panel y le hacemos un remarco para comunicar de que es todo el grupo de paneles. Entonces, colocamos todos los datos de todo el grupo de paneles, que serían estos datos que están aquí. Muy bien, tenemos que tener una conexión de tierra en toda la estructura de los paneles. Generalmente, lo que hacemos es hacer un puente por medio de cable número 8. Lo ponchamos y en la parte de atrás los paneles tienen unos agujeros. Entonces, los atornillamos para poder conectar en serie el chasis del panel. El panel tiene un chasis en aluminio, entonces conectamos para garantizar una continuidad de chasis a chasis de panel solar. Entonces, al final de esos paneles, en uno de los chasis de uno de los paneles, conectamos otra vez con terminal hacia el barraje de tierra. Por aquí venimos entonces con el positivo y negativo total, cable número 6 milímetros cuadrados. Y vamos a ingresar al breaker de 50 amperios, positivo y negativo, para interrumpir el flujo. Entonces, venimos con positivo y negativo. Por lo general, estos paneles vienen con el positivo en la izquierda y el negativo en la derecha, en el sentido de los breakers. El breaker, el puerto izquierdo es el positivo y el puerto derecho es el negativo. Pero hay que revisar siempre la ficha técnica. Y la salida, entraríamos al primer MPPT de este espectacular inversor multifuncional de 6 mil vatios, que es enfocado para híbridos off-grip. Entonces, ese inversor va a tener un puerto de entrada a uno de los MPPT, positivo y negativo, y entramos, pero lo hemos interrumpido por medio del breaker. Vamos a conectar en paralelo el DPS. El DPS también tiene positivo y negativo. Entonces, tomamos el positivo con positivo del breaker, negativo con negativo del breaker, y la salida, y la salida que es del DPS hacia tierra a nuestra bornera de tierras. Bien. Ahora, para alimentar las baterías, este inversor multifuncional va a tener un puerto de ingreso de baterías. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar positivo y negativo al breaker DC de 80 amperios. Recuerden que, por lo general, estos breakers, el izquierdo es el positivo, el derecho es el negativo. Entonces, ingresamos y salimos al total de las baterías. Esas baterías tienen el símbolo de tierra porque esas baterías tienen un puertico de tierras. Entonces, ese puertico de tierras de cada batería hay que llevar esa conexión a el barraje de tierras. Este inversor tiene para 220 y 110, o sea que salen dos líneas y un neutro. Y una tierra. Entonces, esos cuatro cables, que serían L1, L2, neutro y tierra, se van para el tablero de la residencia. En el tablero de la residencia tiene que estar conectado la varilla de puesta a tierra o la puesta a tierra. Pero esa conexión a ese barraje del tablero residencial la vamos a interrumpir con un breaker de dos polos de corriente alterna de 25 amperios. Entonces, en ese solamente vamos a interrumpir la línea de la línea y el neutro lo dejamos pasar derecho a la bornera de neutros y la tierra la dejamos pasar derecho a la bornera de tierras. Ese sería todo nuestro circuito. Esta es la representación del panel solar. Recuerden que cuando es un grupo de paneles lo representamos con el símbolo del panel y un marquito exterior. Este es el símbolo del inversor cargador multifuncional. Tiene su respectivo puerto de INDC, conexión de baterías, salida de alterna y también tenemos acá un puerto de ingreso de alterna por si queremos conectar una planta de gasolina a cargar las baterías. O tenemos la red y queremos involucrar la red ahí para cargar las baterías. Este es el símbolo del tablero residencial. Este es el símbolo total de baterías. Básicamente hacemos el símbolo de una batería y hacemos un remarco para comunicar que es todo un grupo de baterías. Esta conexión de batería la estamos interrumpiendo con el breaker y eso sería todo por este montaje. Estos son los símbolos que vamos a utilizar. Estos son los símbolos que siempre les recomiendo que utilicen para sus diagramas de conexión eléctrica. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, darle like para no perderte nuestra próxima clase por medio de video. Muchas gracias a todas las personas que nos envían super stickers. Sin ustedes no podríamos seguir aquí. Recuerden que nuestro próximo curso de energía solar está próximo a iniciar. Cuatro clases en vivo, videoconferencias conmigo, más el contenido de la plataforma por un mes. Entonces no olvides comunicarte conmigo en la descripción de este video todos mis datos. Muchísimas gracias. ¿Quieres aprender todo lo relacionado con energía solar desde la comodidad de tu casa? Desde cualquier parte del mundo, ingresa a nuestro curso virtual. Cuatro clases en vivo, más el contenido de la plataforma. Aprovecha y reclama tu beca del 80%. Más información en la descripción de este video. Espera, hace falta lo más importante. No te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita. Como así, no te has suscrito. Nosotros acá soleando, esperando por ti para que te suscribas.